RTVC Noticias, emisión central. Atención, el gobierno publicó hace unos minutos los cinco decretos que sustentan los distintos procesos con grupos al margen de la ley en medio de la paz total. Ocurre justo cuando el ELN puso en duda el cese del fuego bilateral. Luisa Barberi con la información, Luisa. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Se conocieron estos cinco decretos, los cinco decretos con los cinco grupos armados anunciados por el presidente Gustavo Petro. Y uno de ellos, por supuesto, es con la guerrilla del ELN. Y es el que concentra en estos momentos la atención en esta reunión citada de último minuto por el presidente Gustavo Petro para analizar cuáles serían los pasos a seguir con esta guerrilla luego de que anunciara que no tiene por el momento ningún acuerdo con el gobierno nacional sobre esta materia. En minutos, el desarrollo y ampliación de esta noticia. Por el momento, vamos con nuestros titulares en nuestra audición central de más noticias de Colombia y el mundo. Reunión extraordinaria de alto gobierno en la Casa de Nariño tras pronunciamiento del ELN. La guerrilla dice que no hay acuerdo sobre cese al fuego. El ELN asegura que el anuncio del presidente de la República sobre el cese es una propuesta para ser examinada y que la delegación no la discutió con el gobierno. El jefe de la delegación del gobierno en la mesa con el ELN celebró que el grupo, según dice, esté examinando los términos del cese. Hay reacciones en todos los sectores al anuncio. En contexto en RTVC Noticias, les contamos cómo a través de los años y muchos gobiernos, el camino hacia la paz con el ELN ha tenido constantes tropiezos. Los padres de la menor que murió por inhalación de monóxido de carbono al ser dejada en el carro en un motel están libres. Podrían ser judicializados por homicidio agravado. Otra vez los casos de inseguridad en Bogotá. Entre la vida y la muerte se encuentra un joven que recibió 13 puñaladas en un atraco. Y también hay casos de violencia de género en la capital. Un hombre asesinó a su pareja y confesó su crimen. Autoridades investigan el asesinato de un sargento a manos de un soldado adscrito al batallón Cartagena en La Guajira. 13 heridos dejó el volcamiento de un bus en el barrio Aranjuez, en el oriente de Medellín. Pese a los fuertes aguaceros en algunos sectores de Bogotá y otras regiones del país, el IDEAM pronosticó tiempo seco para el resto de enero. Transportadores de carga y taxistas están molestos con el aumento en el precio de los combustibles. Atención, 161 mil niños en Cali podrían quedarse sin alimentos del PAE por un hackeo. En Noticias del Mundo, con libros de condolencias, oraciones y velas, los feligreses continúan la despedida a Benedicto XVI. En los deportes, Pelé ya descansa en paz. Tras una multitudinaria procesión, el cuerpo del rey del fútbol ya fue sepultado en Santos, Brasil. Y en Noticias de la Cultura, recordamos el día que hablamos con el biógrafo de Gabo en Londres, una primicia cultural. Muy buenas noches. A esta hora avanza en la Casa de Nariño una reunión extraordinaria de alto gobierno en la que se analiza la posición del ELN sobre el cese, el fuego bilateral propuesto y anunciado por el presidente de la República hace tres días. El grupo emitió un comunicado hoy en el que asegura que el anuncio sobre el cese es una propuesta para ser examinada. La respuesta a esta posición de la guerrilla es lo que se analiza en la reunión. Y como lo anticipábamos hace minutos, el gobierno ya publicó los cinco decretos que sustentan los procesos con grupos al margen de la ley, incluido el ELN. Luisa Barberi, volvemos con usted. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Así es, fueron publicados estos cinco decretos, cinco decretos con los cinco grupos armados anunciados por el presidente Gustavo Petro. Y como usted lo mencionaba, uno de ellos es el que centra la atención en esta reunión que ya lleva cerca de una hora y cuarenta minutos aquí en la Casa de Nariño. Y es el que tiene que ver con la guerrilla del ELN, es el que están centrados, el que están examinando el alto comisionado para la paz. Danilo Rueda, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el ministro del Interior, Alfonso Prada. En minutos espera que se sume a esta reunión el presidente Gustavo Petro para tomar la decisión, los pasos a seguir. Luego de que esta guerrilla afirmara que no tiene ningún conocimiento sobre este cese al fuego bilateral, no tiene ningún acuerdo en esta materia con el gobierno nacional. Como les mencionaba, entonces ya hace una hora y cuarenta minutos inició esta reunión en la que se espera el presidente Gustavo Petro. Se sume en minutos y mañana en la mañana se darán las declaraciones y las conclusiones de este encuentro. Luisa, puntualmente, ¿cuál fue el anuncio del ELN que llevó precisamente a que el presidente Gustavo Petro convocara esta reunión de último minuto? Bueno, Damaris y televidentes, se dio esta reunión, se citó esta reunión de último minuto luego de que la guerrilla del ELN emitiera un comunicado a través de su cuenta de Twitter afirmando que esa propuesta de un cese al fuego debía de ser examinada y que hasta el momento no se había conversado con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La delegación del ELN a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter aseguró que no existe ningún acuerdo en esta materia y que entienden el decreto como una propuesta para ser revisada en el siguiente ciclo de negociaciones de paz que se espera inicie en los próximos días en México. El decreto presidencial sobre cese bilateral es una propuesta para ser examinada. La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta del cese al fuego bilateral. El comunicado se da como respuesta al anuncio hecho hace dos días por el presidente Gustavo Petro sobre un acuerdo de cese al fuego multilateral con cinco grupos armados. Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el primero de enero hasta el 30 de junio de 2023. Prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad. Por su parte, el jefe negociador del gobierno nacional, Oti Patiño, afirmó que tiene la seguridad de que la fuerza pública estará a la altura del mandato constitucional que establece la paz como un deber y agregó. Celebro entonces la decisión del ELN de examinar los términos que hagan posible un acuerdo de cese al fuego en el próximo ciclo de diálogos. Oti Patiño recalcó que esta propuesta de cese al fuego es el primer paso para un nuevo entendimiento y un nuevo futuro en el país. En esos momentos aquí en la Casa de Nariño, como les mencionaba, sigue en curso esta reunión que inició hace una hora y 40 minutos en la que asiste el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, el ministro de la Defensa y el ministro del Interior. En minutos espera que se sume el presidente Gustavo Petro y las conclusiones de este encuentro se darán a conocer mañana en la mañana. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para llevarles todos los detalles de esta noticia de la Casa de Nariño. Luisa Barberi, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Gracias, Luisa. Quedamos atentos entonces a esta información y conclusiones. Continuamos porque congresistas y algunas organizaciones reaccionaron ante la posición del ELN. Coinciden en que los diálogos deben seguir. Para Indepaz no debe haber más largas a los acuerdos y debe existir voluntad para buscar una concertación. Las declaraciones del ELN y la de Oti Patiño indican que aún no está formalizado ese cese al fuego, que es un punto que está en conversaciones. Pero los congresistas de la coalición consideran que no debe haber anuncios sin una previa negociación. Haberle dado publicidad a esto sin que estuviera suficientemente consolidado, pues es también un error de negociación. Esto es un golpe político duro al proceso, pero no es una crisis en la mesa de negociación, para nada. Es una forma de hacerlo. Lo que es claro es que no puede ser ni vía Twitter, ni vía anuncio unilateral. Algunos aseguran que el ELN no quiere avanzar en el proceso de paz. Y antes de un anuncio de cese bilateral, hay que demostrarle a los colombianos el buen comportamiento de precisamente todos los grupos alzados en armas. Hoy el ELN tiene la gran posibilidad de sumarse a ese acuerdo de la paz total que está planteando el presidente Gustavo Petro. ¿Qué indicó la oposición? Usted debe ordenar hoy a nuestras Fuerzas Armadas, ejercer control territorial y proteger a nuestra sociedad civil. Deja además mucho que desear del grupo negociador y de la estrategia que está utilizando este gobierno para negociar con estos grupos criminales. El legislativo espera un acuerdo real que permita cesar el fuego y liberar los secuestrados. En los casi 60 años de existencia, el Ejército de Liberación Nacional ha tenido varios intentos de diálogos con diferentes gobiernos. Hace algo más de un mes volvieron a sentarse a dialogar con representantes de Gustavo Petro. Les contamos cuáles han sido los intentos de diálogo con ese grupo que no han concluido en acuerdo. Información en contexto. 58 años. Eso han durado en Colombia confrontaciones como esta con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. No hay voluntad política. Sus ideas originales incluían tendencias filosófico-religiosas y conservación de los recursos naturales y tuvieron zonas en Santander como sus primeros territorios. Y de los oleoductos como blancos de ataques, pasaron a las otras modalidades del crimen. Secuestros, boleteos y atentados. Más cuando a final del siglo XX contaron 5.000 hombres en sus filas. Junto con el rechazo a sus acciones, creció su protagonismo para llegar a alguna mesa de la paz. Por eso, en Tlaxcala, México y en Caracas en 1992, estuvieron sentados con las FARC en lo que llamaban la Coordinadora Guerrillera para hablar con el gobierno de César Gaviria. Uno de sus cabecillas, alias Francisco Galán, fue liberado de la cárcel para que ejerciera una mediación de paz, pero lo recapturaron por su participación en el secuestro de 60 personas en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura en septiembre de 2000. Por la misma época, secuestraron un avión que viajaba de Bucaramanga a Bogotá. Anunciaron diálogos en el primer gobierno de Álvaro Uribe en Cuba. Habla Álvaro Uribe, sí. Luego, en México. Después, con Santos. Seguro los estimulaba ver los avances con las FARC y por eso, en 2012, empezaron a explorar secretamente cómo se acercarían. Al finalizar marzo de 2016, Santos anunció la instalación de una mesa formal con ellos. Ya faltaba poco para terminar el proceso con las FARC y eso ilusionaba. Casi un año después, en febrero de 2017, instalaron la mesa, pero los constantes atentados limitaron los avances. Un ataque a una estación de policía de Barranquilla llevó al presidente Santos a congelar las conversaciones que estaban por llegar a una quinta temporada. Momentos que fueron muy importantes. Al asumir el presidente Iván Duque, dijo que evaluaría los avances, pero cinco meses después, tuvo un gran motivo para dar un portazo al proceso. Un atentado con 80 kilos de pentolita en el corazón del alma mater de los oficiales de la policía, acabó la vida de 23 personas y dejó un centenar más heridas. El deseo de paz total del presidente Petro terminó con tres años y diez meses de abstinencia en cuanto a negociaciones. A finales de noviembre instalaron la mesa en Venezuela y el primer ciclo terminó a mediados de diciembre con el anuncio de que habían definido la logística y que el segundo ciclo empezaría a finales de enero en México. La Fiscalía abrió investigación por la muerte de una niña de siete meses en un carro en Valledupar. Aunque aún no hay pronunciamientos oficiales de la Fiscalía, se sabe que la víctima sufrió asfixia por inhalación de monóxido de carbono. Juan Carlos Giraldo tiene los detalles. Juan Carlos, buenas noches. Mateo Televidentes, muy buenas noches. En este momento las autoridades ya llamaron a indagatoria a los papás de esta menor, dos jóvenes de 19 y 23 años de edad. Sin embargo, después de rendir esta diligencia ante la Fiscalía, fueron dejados en libertad. Un grupo de investigadores designados por la Fiscalía avanza en la recopilación de evidencias que permitan esclarecer qué fue lo que sucedió al interior de la habitación 111 del reconocido motel de Valledupar. Hasta el momento son dos las hipótesis que se manejan sobre lo que sucedió. En primer lugar, que la pareja de 19 y 23 años de edad que ingresaron con la menor dejaron encendido el motor del vehículo, lo que causó la muerte de la niña por intoxicación. La segunda, un posible suicidio colectivo, pues un testigo se percató de que el motor del carro estaba encendido, por lo que entró a la habitación y se encontró con la escena en la que los jóvenes de 19 y 23 años estaban inconscientes en el suelo y la cama. Ese testigo asegura que al ver a la menor llamó de inmediato a urgencias, pero ya era tarde. Minutos después, agentes del CTI llegaron al motel. ¡Que no tuviste calor con su hija ni con ella! El establecimiento comercial fue sellado. Increíble. Por estos hechos, la Fiscalía debe establecer qué delitos debe imputar a los presuntos responsables e incluso establecer si los trabajadores o dueños del motel tienen alguna responsabilidad. De acuerdo con las leyes nacionales, en este caso se podría acusar a los jóvenes padres por el delito de homicidio en calidad de culposo, es decir, que fue cometido sin intención o por imprudencia. La pena puede llegar a ser individual a cada uno de los sujetos porque estaríamos hablando que estaríamos cerca de una pena de 48 meses de prisión. Para efectos prácticos, esto no constituye la detención, una detención intramural. Sin embargo, dadas las primeras versiones de los testigos, podría ser un caso de un intento de suicidio colectivo, hecho que cambia la responsabilidad. Y el dolor eventual nos tipificaría el homicidio, honestamente, que esto ya trae penas desde 18 años de prisión, pero en el entendido que es la menor, y además tratándose de un menor de edad, que la menor es hija de estos dos señores, pues la pena tiene que ser muchísimo más alta, y acá en estos escenarios es donde hemos visto penas de hasta 60 años de prisión. Las primeras evidencias señalan que los papás de la menor de siete meses la abandonaron en el vehículo que dejaron encendido. En estos momentos, la Fiscalía y las autoridades médicoforenses hacen la recolección de las evidencias para tomar las decisiones correspondientes frente a los responsables del caso. En este caso, será fundamental el dictamen médicoforense de medicina legal para establecer qué imputación de cargos se llevan a estas personas. Continúen con más información en RTBC Noticias Conectados 24.7. Gracias, Juan Carlos. Y otro caso de inseguridad en la capital. Un hombre se encuentra en cuidados intensivos después de ser atacado por dos delincuentes que pretendían hurtarle sus pertenencias. Los hechos ocurrieron en la localidad Subacati Sánchez. ¿Qué más detalles se conocen al respecto? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. A esta hora nos encontramos desde el hospital de Suba, lugar donde un hombre que fue atacado por dos delincuentes a la hora de pretender quitarle sus pertenencias se encuentra en una UCI, aquí en el hospital de Suba. La familia asegura que no habla porque tiene temor por represarias. Sin embargo, lo que han asegurado los habitantes del sector es que tienen miedo de salir después de las 10 de la noche porque los hechos son muy frecuentes y ocurren de la siguiente forma. En la siguiente nota les contamos los detalles. Como lo muestran los videos de las cámaras de seguridad del sector, el hombre fue arrojado al piso por un delincuente que le hurtó sus pertenencias. Lo arrastró y luego apuñaló en 13 oportunidades con un cómplice. Pudimos percatarnos del ataque casi sicarial de estas dos personas en contra de uno de los residentes de nuestra zona. Ven cómo ustedes concebiz a esta persona, apuñala casi en 15 ocasiones. En este punto de la localidad de Suba, en el barrio Pinar 2, fue un hombre herido en 13 ocasiones por dos delincuentes que pretendían quitarle sus pertenencias. El hombre malherido salió por esta cuadra a pedir ayuda a sus vecinos. Miedo, temor, porque es que ya uno no puede salir a las calles. Anteriormente uno salía a 10 de la noche, ahora no. Uno a las 10 de la noche es un peligro, no del 10%, es de un 90. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, el hurto a personas aumentó. Entre enero y diciembre del 2021 hurtaron a 108.785 personas. En el mismo periodo del 2022, atracaron a 114.332 personas en plena calle. Katy, anoche usted también nos contó la historia de un joven que murió también por puñaladas que le propinó un hombre que le robó el celular en una estación de Transmilenio. ¿Qué ha pasado con ese caso? Pues lo que han asegurado las autoridades es que activaron el sistema de recompensas. 20 millones de pesos está dando la Policía Metropolitana de Bogotá para quienes den o ayuden con la captura del sujeto que ya estaría identificado después de revisar las cámaras de seguridad. Así lo anunciaron las autoridades. Aunque ya hay algunas pistas, aunque tenemos algunas grabaciones y demás, ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos que nos permita identificar el agresor, el victimario en este caso. El padre de Damián Rodríguez no tenía cómo darle cristiana sepultura, pues es una familia muy humilde, pero el agua es, se encargó de poder brindarle las exequias y también un entierro digno a este hombre que muere por puñaladas en una estación de Transmilenio. Informa Katy Sánchez para RTBC Noticias Conectados 24 7. Gracias Katy, feliz noche. Y en el norte de Bogotá un hombre asesinó a su expareja. Hace pocos minutos la Fiscalía le imputó cargos. Juan Carlos, ¿de qué se trata este otro caso? Así es, Damaris, pues es un caso en el que ya se venían presentando denuncias por amenazas en contra de la víctima. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre y esta persona sindicada de feminicidio además revictimizó al hijo de la mujer enseñándole las fotos del cadáver de su madre. Darío Aguirre Castañeda se entregó a la policía luego de asesinar a su expareja, a quien ya había maltratado y amenazado en los últimos días. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre, día en el que después de asesinar a Yamiles Delgado Brito, revictimizó y amenazó a los familiares de la víctima. Después de haber cometido el homicidio de la señora Yamiles, el imputado violentó psicológicamente a ese menor de edad de tan solo 12 años, mandándole esas escabrosas imágenes de la escena del crimen. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó feminicidio agravado y otros delitos. ¿Cuál de las conductas acepta el día de hoy? El crimen. Ante un juez de control de garantía, las autoridades pidieron que este hombre sea enviado a la cárcel. Más noticias, las autoridades distritales extendieron hasta junio de 2023 la medida que prohíbe el parrillero hombre durante los fines de semana. Según Edna Bonilla, la alcaldesa encargada de Bogotá, la decisión obedece a los buenos resultados que en materia de seguridad han logrado desde que implementaron esa restricción. La restricción comenzó a regir hace siete meses. Los motociclistas no pueden llevar parrillero hombre desde las 7 de la noche y hasta las 4 de la mañana, de jueves a sábado. Esta medida, según las autoridades, ha entregado buenos resultados. El viernes se expidió el decreto que extiende la medida del parrillero. Está vigente en Bogotá hasta el 30 de junio del 2023. Pues me parece como una decisión tenaz porque a nosotros como el gremio de moteros nos afecta mucho para cuestiones de trabajo, para movilizar nuestras familias en la noche después de salir de un trabajo. Nos está dificultando mucho, pues me parece que ya deberían quitar eso. No, pues era bueno que los dejaran desde por ahí desde las 3 de la tarde porque es que a mí me arrogaron a esa hora más o menos. Entonces imagínense que no hay nada de seguridad en el momento. Si la restricción continúa entregando positivos resultados, tendría una ampliación que podría llegar hasta finales del presente año. Una juez envió a la cárcel a Robinson Larnison Naranjo, quien le habría causado la muerte a Joana Paola Chávez e intentó desaparecer su cuerpo la madrugada del 20 de marzo de 2022 en Barranca Bermeja. Un fiscal imputó a esta persona los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados. Esta persona al parecer atacó a la víctima con varios elementos cortopulsantes utilizados en carnicerías. Posteriormente la desmembró. En un inmueble, el hombre presuntamente le reclamó a su pareja por querer acabar la relación. La atacó en varias oportunidades hasta causarle la muerte. Posteriormente, Robinson Larnison Naranjo escapó a Bogotá y días después se trasladó a Guaviare, donde se desempeñaba como aserrador y agricultor. Envolvió el cuerpo en el forro de un colchón y lo ocultó en el bagul de un carro que estaba en el garaje del inmueble. En la inspección a cadáver se identificaron signos de violencia extrema y desfeminización, es decir, ausencia de genitales. Transportadores y taxistas se mostraron inconformes con el aumento en los precios de combustibles que empezó a regir con el inicio de este 2023. Consideran que se incumple un pacto que tenían con el gobierno desde el 5 de octubre de 2022. A partir del 1 de enero aumentó 400 pesos el precio de la gasolina y 57 el galón de diésel o ACPM. Esa noticia no ha caído bien para transportadores de carga ni para taxistas. Es un incumplimiento del alto gobierno cuando ha dicho que se congelaba hasta junio de este año. Por lo tanto, nosotros ya hemos convocado a reunión de gremios y al conceso de los camioneros para ver qué medida vamos a tomar. Por eso, el gremio de taxistas se reunirá próximamente en una asamblea. La Federación de Empresarios de Transporte de Carga argumentó que este aumento va a generar mayores costos de producción y operación que afectaría, asimismo, el precio de los alimentos. Por su parte, Colfecar prevé que el aumento impactará también a vehículos pequeños y motos. Hay que tener en cuenta que los fletes que se vienen pagando en el mercado han tenido incrementos por encima del 30% en promedio y que adicionalmente en enero, en este mes, vamos a tener el incremento del salario mínimo, vamos a tener incrementos en los peajes. El Ministerio de Transporte argumentó que el aumento en el costo del galón del diésel corresponde a la actualización anual por efectos de la inflación. Nuestro ministerio está listo para sostener las reuniones necesarias con los gremios del sector transportador y de carga. Transportadores y taxistas piden al gobierno revisar la medida. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República anunció la eliminación de nueve consejerías y varios cargos administrativos. El ahorro supera los 60 mil millones de pesos. El pasado 12 de octubre, el mandatario Gustavo Petro anunció el plan de austeridad de la Presidencia de la República. Hoy, este cambio fue anunciado por el DAPRE en su cuenta de Twitter. Con el rediseño del DAPRE, eliminan 78 cargos que ahorran 9 mil 800 millones al año en funcionamiento. Se pasa de 14 a 5 consejerías. Se transforma el cargo de director de DAPRE y jefe de gabinete a secretario general y jefatura de despacho presidencial. De acuerdo con Mauricio Liscano, director del DAPRE, se trata de una forma de erradicar la carga burocrática que se recibió desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro. Es decir, un ahorro de 68 mil millones de pesos anuales. De esta manera, los cargos y competencias del DAPRE suprimidas en el decreto son La Consejería para la Seguridad Nacional Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante Competitividad y Gestión Público-Privada Niñez y Adolescencia continuarán en las entidades que lideran la política pública. El IDEAM aseguró que durante enero predominara el tiempo seco en gran parte del país pero en la región andina y el centro del país seguirá lloviendo. Por eso persiste el llamado de la entidad a ser precavidos. En varias regiones del país predominará el sol y el tiempo seco especialmente en la región Caribe, el norte del país y la Orinoquía. Para esta semana se esperan algunas precipitaciones. Estamos previendo. En el transcurso de esta semana primero que tengamos algunas lluvias en sectores del sur de Antioquia, occidente de Antioquia, sectores del norte de Cundinamarca, norte de Boyacá, sur de Santander, eventualmente hacia el norte del departamento de Tolima. El IDEAM advierte que debido al tiempo seco podrían haber incendios forestales. Se ha incrementado bastante la probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal. Esta condición mejor está marcada particularmente en las regiones Caribe, en la Orinoquía y en algunos sitios puntuales de la región andina. El IDEAM recomienda andar con paraguas. Para finales de este mes se esperan más días secos. 7.25 momentos de angustia vivieron los pasajeros de un bus de servicio público en el barrio Aranjuez de Medellín cuando el vehículo en el que se movilizaban perdió el control y se volcó. Más información con Wilson Cartagena, periodista de Radio Nacional. El accidente ocurrió en la carrera 52 con calle 87 en el nororiente de la capital antioqueña. Según Jair Saldarriaga, su comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, 10 personas fueron trasladadas a centros asistenciales. Cuando resultan lesionadas 13 personas, 10 de ellas son trasladadas por la Secretaría de Salud con su servicio de ambulancia y 3 de ellas atendidos en el sitio por el personal APAX. Recientemente, otro bus de servicio público se accidentó luego de que el conductor perdiera el control. Hechos sucedidos en el barrio Robledo al occidente de Medellín. En esa ocasión, 11 personas resultaron heridas. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias Conectados 24-7. La falta de vías de acceso y de un hospital en Achí, sur de Bolívar, obligó a una familia a atender un parto en medio de un potrero. Edgardo Ochoa, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. La mujer dio a luz sin las mínimas condiciones higiénicas y médicas para hacerlo. Solo asistida por habitantes de la vereda La Lucha, en el municipio de Achí, en el sur de Bolívar, quienes piden que se les construya con urgencia un centro de salud para que no se repitan estos casos. Por favor, en este caso, necesitamos mucho la ayuda del gobierno para que nos ayuden en las cuestiones de salud, nos ayuden en transporte. Así mismo, los habitantes denuncian que por falta de vías de acceso, esta escena se puede estar repitiendo muchas veces. Radio Nacional de Colombia, y RTBC Noticias, Conectados 24-7. En un batallón de Río Hach, en la Guajira, un soldado mató a disparos con fusil a un sargento. Las autoridades investigan los hechos. Karen Pedrosa, periodista de Radio Nacional, nos tiene el reporte. La víctima fue identificada como Davidson Javier Codina, de 44 años de edad, quien era proveniente de Ciénaga Magdalena y llevaba 21 años en la institución. El suboficial recibió varios disparos por parte de un soldado, quien actualmente presta el servicio militar, mientras éste se encontraba en su turno de sentinela. Según versiones extraoficiales, el sargento habría llamado la atención al soldado y éste, de forma inesperada, habría accionado su arma de dotación. Inmediatamente, el personal disponible que se encontraba cerca a los hechos reaccionó, retirando el fusil al soldado y llevando al suboficial a la clínica Clinivida, en Río Hach, a la Guajira, lugar donde falleció. Según lo informado por el batallón Cartagena, el caso se encuentra ya en manos de las autoridades competentes. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias Conectados 24-7. En Barranquilla fue legalizada la captura del hombre señalado de haber matado al contratista de la empresa Aire. La Fiscalía imputará cargos al joven de 22 años, Géser Josué Rodríguez, por la muerte del contratista Rudy Narváez Camacho. La empresa prestadora de servicios para la que trabajaba Narváez rechazó el acto de intolerancia y le pidió a las autoridades judiciales una condena ejemplar contra el capturado. Continúa la polémica por las irregularidades en el proceso de licitación del PAE en Cali. Al parecer, un ataque cibernético habría afectado la página donde validan los documentos para el proceso de contratación. 160.000 niños están en riesgo de quedarse sin servicio de alimentación escolar en Cali para el inicio del año escolar. Un ataque cibernético frenó la licitación. Nos han hackeado un usuario de Colombia Compra Eficiente de la plataforma SECOT2 generando el cierre del proceso de licitación de dos programas sensibles que son el programa de alimentación escolar, el PAE y el programa de transporte escolar. El Consejo de Cali aprobó unas vigencias futuras para garantizar la entrega de meriendas hasta finales de enero del 2023. En total son 343 sedes escolares inscritas al programa que proporciona entre meriendas y almuerzos a los estudiantes de la ciudad. Ante la Fiscalía ya fue interpuesta la denuncia. En Tumaco, Nariño fue asesinado un líder indígena de la comunidad Agua. La víctima tenía 16 años. Este es un informe de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional. En el departamento de Nariño, en la zona rural del municipio de Tumaco, se registró el primer asesinato de un líder social en el país. Se trata de un joven de 16 años de edad perteneciente a la comunidad indígena Agua. Las autoridades han hecho un llamado al gobierno nacional para que presten atención ante los grupos armados que aún delinquen en esta zona del departamento. Fueron víctimas de un atentado a mano armada dos personas, dos indígenas, entre ellas dos jóvenes prácticamente. Es uno de 16 años y el otro de 24 resultando muerto el primero. Un líder indígena que hacía parte de la Guardia Indígena, José Taicú. Asimismo, se dio a conocer que quien acompañaba a este joven asesinado se encuentra en esos momentos en un estado delicado de salud. Radio Nacionales de Colombia y RTBC Noticias conectados 24-7. 7 y 31, viajeros reportan horas y tramos de gran flujo vehicular en las carreteras del país. Algunos deciden regresar a sus lugares de residencia mientras otros van a vacaciones en el Puente de Reyes. ¿Cómo está la situación en la terminal del Salitre? Juan Carlos González, Buenas noches. Damarés, televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora en la terminal del Salitre se registra total normalidad. No hay una alta salida de viajeros o alto flujo de personas que quieran viajar a diferentes zonas del país. Les mostramos con mi camarógrafo cómo se encuentran a esta hora las diferentes taquillas de la terminal del Salitre. Ya la policía de tránsito a esta hora registra pasos restringidos de movilidad en el sector Pipiral debido al alto flujo vehicular. Esto es en la vía Bogotá-Villavicencio. También hay harta restricción de movilidad en el sector La Santanderiana debido al alto flujo vehicular que se registra en este importante corredor vial que une los municipios de Cundinamarca y el Meta. También hay pasos restringidos en el sector de la variante Fusagasugá, en la vía Bogotá-Girardot y también arreglos a esta hora en el Puente del Oso en lo que es la vía Cajamarca-Armenia lo que es la vía a la línea. A esta hora se registra como indicamos total normalidad en el terminal de transportes se espera masiva salida de viejeros durante el fin de semana. Esta es la información que se da hasta ahora desde el occidente de Bogotá. Volvemos a estudio. Juan Carlos González RTBC Noticias Conectados 24-7. Hablemos de lo que ocurre en el mundo. Con libros de condolencias, oraciones y velas, los feligreses continúan rindiendo tributo a Benedicto 16 en la capilla ardiente dispuesta allí en la basílica de San Pedro en el Vaticano. Como un acto de emoción y respeto siguen llegando miles de creyentes a ver el cuerpo que estará expuesto hasta mañana. El sepelio será este jueves a las 9 y 30 de la mañana hora local. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden nominó a una mujer como nueva embajadora de Estados Unidos en Colombia. Luisa Barberi, volvemos con usted y le pregunto ¿de quién se trata? Mateo y televidentes, muy buenas noches. Se trata de Jean Elizabeth Mainz, quien tendrá que primero pasar un consejo de aprobación en el Senado de los Estados Unidos antes de asumir su cargo como embajadora de Colombia. Elizabeth sería la segunda mujer en ostentar este cargo y actualmente se desempeña como asesora civil del Comando Central del Ejército de los Estados Unidos y adicionalmente también fue embajadora de los Estados Unidos en El Salvador entre el periodo del año 2016 y 2019. Mainz tendrá que enfrentar dos temáticas fundamentales aquí en Colombia y la política antidrogas y la inmigración. Por el momento es toda la información. Regreso con ustedes a Estudio Luisa Barberi, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Hola, muy buenas noches. Iniciamos la información deportiva hablando del mundo del balompié porque los futbolistas colombianos se reportaron hoy en Europa. James Rodríguez fue titular en la victoria del Olimpiakos en la Superliga de Grecia mientras que Radamel Falcao García se despidió de la Copa del Rey con el Rayo Vallecano. Buen partido de James Rodríguez en la Superliga Griega. Gran pase de primera para el coreano Juan Guimbeón que asiste a Cedric Bacambú para el 1-0 del Olimpiakos. El cabezazo de James Rodríguez termina en gol pero el árbitro Aristóteles Diamantopoulos anula la acción por una falta. El segundo tanto también nace de un remate de James Rodríguez. El rebote queda en Oleg Rebashuk y Constantinos Fortuny expone Olimpiakos 2 y Onikos 0. James que jugó 84 minutos también tuvo esta oportunidad en el segundo tiempo. Finalmente la pelota murió en las manos del golero. 2 puntos y está a 10 del Panathinaikos. En España dos colombianos titulares Falcao García en el rayo Valle Cano y Juan Ferney Otero en el Sporting de Guijón que en esta primera acción habilita a Uros Milanovic para el 1-0 del Sporting. El 2-0 también es obra de Uros Milanovic y con eso el Sporting de Guijón gana 2-0 al rayo y lo elimina de la Copa del Rey en los 16 agos de final. Pelé ya descansa en paz. En la ciudad de Santos se realizaron las exequias del astro del fútbol. El cotejo fúnebre estuvo acompañado por miles de seguidores que se desplazaron desde el estadio hasta el Memorial Necrópolis. Entre los asistentes estuvo el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva. Las horas no importaron. A lo largo de la noche de lunes y la madrugada de este martes padres e hijos madres, abuelos y amigos fueron a despedir al ídolo del pueblo brasileño. Pero también al estilo del más profundo sentimiento. Con bengalas, banderas y cánticos los hinchas de Santos rodearon el féretro. En la mañana la gente seguía en la fila mientras en el primer plano apareció el presidente Ignacio Lula da Silva. Saludó a la esposa del crack, a su hijo Ediño y acompañó las oraciones. Hasta que llegó el momento de decir adiós. Los restos de Orrey salieron en manos de los guardias de la policía en un carro de bomberos en las calles de Santos. Atiborradas vieron el cortejo fúnebre. Muchos de estos fanáticos formaron una caravana y siguieron por kilómetros a Edson Arantes de Nacimento. En este el cementerio memorial de la necrópolis ecuménica, el cementerio vertical más grande del mundo, los restos de Pelé descansarán para la eternidad en el piso 9. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales, yo quiero que hoy recordemos esos grandes personajes y esos grandes escritores que nos han visitado. En el 2021 una autora de nombre Carmen Mola se ganó el premio Planeta de Literatura. Lo que sabíamos todos hasta ese entonces era que había nacido en el 73, que vivía en Madrid, que estaba casada y que tenía tres hijos. De lo que nos enteramos luego es que Carmen Mola es un seudónimo y un personaje ficticio que se inventaron tres escritores hombres. Con ellos estuvo hablando Jairo Patiño, nuestro duque de misión. Hay autores que explican que elegir sus inicios es casi que una tarea mística, elegir los inicios de sus capítulos, de sus párrafos. ¿Cómo es escribir entre tres? Con respeto, discutiendo mucho, hablando mucho las cosas y hay que reconocer que no somos nada místicos escribiendo, somos escritores profesionales, de trabajo, de levantarnos por la mañana, sentarnos delante del ordenador y como decía, dicen que Picasso, que la inspiración nos encuentre trabajando. A ver, para nosotros la primera frase también es un momento muy importante y casi místico. No hay más que ver la primera frase de la bestia bajo el aguacero que ha convertido el terreno en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña. Pero es interesante por ejemplo imaginar el ejemplo de esa primera frase en concreto. ¿Cómo resultó? ¿Cuántas versiones hubo? ¿A quién se le ocurrió? Pues nos pasa una cosa continuamente y es que olvidamos a quién se le ocurre cada cosa. O sea, como es un proceso en el que estamos todo el rato los tres interviniendo, ¿quién tiene la idea o quién pone por primera vez esa frase en la novela? Yo no lo recuerdo. Pero sí es verdad que al principio en las primeras versiones esa línea estaba como no era la primera, no era la primera línea de la novela y luego en el trabajo al ir reescribiendo ese capítulo uno fue subiendo posiciones y de repente nos parecía que resumía esta idea de que la primera frase resume el contenido del libro, el objetivo de la novela. En todo caso, para algunos es como la subversión de la figura clásica del escritor y más romántica y más canónica. Este proyecto de autoría colectiva de Carmola es sin ninguna duda una subversión de la figura sacrosanta del escritor, el escritor en sí mismo que en su casa va desgranando su visión del mundo. Eso nosotros no podemos hacerlo porque somos tres. Es evidente que hay muchas veces en las que no estamos de acuerdo con algo, que uno piensa que la historia tiene que ir por un lado, otro piensa que tiene que ir por otro. Entonces, siempre tenemos una máxima que es vamos a hacer lo mejor para la historia, no lo mejor para nuestro ego. Señoras, muchas gracias por este rato, por estos minutos y las preguntas espero que han sido las de siempre. Por supuesta, vulneración de derechos, más de 300.000 ciudadanos en distintas regiones del país interpusieron peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio en 2022. Fueron los sectores de salud, servicios públicos y telecomunicaciones los que registraron el mayor número de peticiones, quejas y reclamos, según indicó la Superintendencia de Industria y Comercio. Germán Linares es uno de los más de 300.000 usuarios que presentó su queja por llamadas de cobro de un operador con el que no tenía servicios contratados. Me presenté a una de las oficinas de Movistar, pasé por escrito mi queja, pero finalmente nunca me dieron ninguna respuesta y seguí recibiendo las mismas comunicaciones de cobro. De tal situación, acudí a la Superintendencia de Industria y Comercio. Los usuarios consideraron hubo una vulneración de sus derechos en la prestación en servicios de salud en un 34%, en servicios públicos un 20% y por garantías ofrecidas en la compra de productos o servicios con un 16%. Todo lo relacionado con la medicina especializada que requieren varias personas es muy difícil de obtener. La Superintendencia de Industria y Comercio identificó que el mayor número de registros de PQR fue en las regiones Andina con más de 177.000 usuarios atendidos, Caribe con más de 74.000 y la Pacífica con más de 31.000. En 4.843 pesos cerró el precio del dólar con un aumento de 33 pesos con 38 centavos. La Libre de Café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a un dólar con 66 centavos. El precio interno de la carga subió 11.000 pesos y llegó a 1.979.000. A 29% llegó la inflación anual de alimentos para el 2022 según Bancolombia. Tan solo para diciembre los alimentos tuvieron un aumento mensual cercano al 2,4%. 35% es el arancel que extendió el gobierno para la importación de calzado. Con esta medida el gobierno espera impulsar el proceso de industrialización del sector conformado en más de un 90% por pymes. Esta tarifa estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2025. 20 personas heridas y un caballo lesionados. El resultado de las correlejas que celebraron en Caucasia, Antioquia, a pesar de que el presidente Petro ordenó suspender esas actividades. Más noticias de Colombia a continuación en solo un minuto. Incineraron cinco buses de transporte urbano de Tuluá Valle del Cauca mientras estaban en un parqueadero. Las primeras hipótesis de los investigadores señalan que la empresa propietaria de los buses habría dejado de pagar una extorsión. Migración Colombia expulsó del país al exteniente de policía ecuatoriano Germán Cáceres solicitado por un juez de familia en su país por feminicidio. El hombre está involucrado en la muerte de su esposa María Belén Bernal. Asesinaron al patrullero Eduardo Galeano con un arma de fuego. Sucedió en San Carlos de Guaroa en Meta mientras estaba en descanso navideño. Ya inició una investigación para esclarecer los hechos y hallar a los responsables. Fue capturado y enviado a la cárcel Robinson Landerson Naranjo quien asesinó a Joana Paola Chávez e intentó desaparecer su cuerpo la madrugada del 20 de marzo de 2022 en Barranca Bermeja le imputaron los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento alteración o destrucción de pruebas. Actualizamos la información internacional Ruslan Hasbulatov el último presidente del soviet supremo o parlamento ruso murió este martes tenía 80 años y el deceso sucedió en su casa en la región de Moscú según le informó una cadena estatal rusa. Esta y más noticias del mundo en el siguiente panorama. El presidente de Irán prometió este martes vengar el asesinato del influyente general iraní Qasem Soleimani abatido por Estados Unidos hace tres años en un ataque con drones mientras se desplazaba por Irak. China rechazó la imposición de pruebas COVID en varios países del mundo a los viajeros procedentes de ese país en medio de una oleada de casos sin precedentes. La Unión Europea reiteró su oferta para enviar vacunas al gigante asiático pero insistió en mantener las pruebas. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se declaró listo para normalizar las relaciones con Estados Unidos en medio de la crisis energética derivada de la invasión de Rusia en Ucrania. La visita del nuevo ministro de Seguridad Nacional Itamar Benvir a la explanada de las mezquitas aumentó las tensiones en la zona. Bir, militante de la extrema derecha israelí declaró que el gobierno no cederá a las amenazas del jamás palestino. Y el año que terminó nos mostró hechos que marcaron la historia. Desde el siglo pasado no se asistía a la muerte de un monarca del Reino Unido. Durante 10 días de septiembre de 2022 los británicos en homenajes muy concurridos despidieron a Elizabeth Alexandra Mary la reina Isabel II que 70 años atrás llegó a ser jefa de la mancomunidad de naciones. La muerte de la muerte de la muerte Y otro hecho que sin duda impactó por sus imágenes fue el intento del presidente de Perú, Pedro Castillo, de disolver al legislativo que horas después lo apartó de su cargo. Fue el origen de una serie de protestas que enfrentó a los peruanos entre ellos mismos. Estos son algunos momentos de ese episodio de crisis de la política de nuestros vecinos. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone que se declare la vacancia por incapacidad moral. Pedro Castillo busca refugio, busca asilo aquí en la Embajada de México en San Isidro. Acaba de detener a Pedro Castillo, se encuentra en la región de Lima. Muchas gracias. Más imágenes que fueron noticia. En un fuertísimo operativo, las autoridades trasladaron a alias Otoniel a la base antinarcóticos de la policía en Bogotá con el fin de entregarlo a las autoridades estadounidenses que lo pedían en extradición. Siete meses antes, el cabecillo del Clan del Golpo había sido capturado. Atención porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acaba de pronunciarse sobre los casos de menores de edad que resultaron víctimas de quemaduras por pólvora. ¿Qué dijeron, Lisette? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que a la fecha se han instaurado un total de 18 denuncias penales ante la Fiscalía contra personas que serían responsables por los hechos en los que, según el más reciente informe entregado por el Instituto Nacional de Salud, son cerca de 334 menores que han resultado lesionados por manipulación con algún tipo de pólvora. Esta es la información que entregaron desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De acuerdo a cada una de las defensorías de familia y comisarías, se han interpuesto 18 denuncias penales por una presunta responsabilidad de los adultos que estaban en compañía de estos niños que fueron afectados por elementos de pólvora. Continuamos con más información deportiva contándoles que el futbolista colombiano Devis Vázquez ya lo presentaron oficialmente en Italia. El guardameta barranquillero llegó a la C.Milan tras firmar un contrato válido hasta junio de 2026. Con estas fotos, el A.C. Milan confirmó a su nuevo guardameta. El Milan se complace en anunciar que Devis Steven Vázquez se ha unido a los rossoneri de forma permanente procedente del club guaraní. El barranquillero de 24 años usará el dorsal número 77 del cuadro milanés y firmó hasta el 30 de junio de 2026, luego de que se especulara que llegaría a Italia a préstamo desde Paraguay, pero su talento lo vaticinaron algunos. Oscar Córdoba lo recomendó para que lo ficharan en Boca Juniors. Le dije, Romy, llévatelo, llévatelo. Arriguelme. Arriguelme, le dije, llévatelo, es un pelado de 1.96 de estatus. 1.96, Dios mío. Tiene que agarrar la pelota a 3 metros 20 centímetros de altura. Y tiene una técnica de pegada con la derecha, con la izquierda. Estuvo en las divisiones menores de Corturúa Patriotas y Equidad, pero solo en Club Guaraní debutó como profesional. Muchos se preguntan por su origen, pero esto es más común en el fútbol de lo que se cree. El 90% no conocían al muchacho. Pero como ya pasa al Milán, ahora sí, todo el mundo, seguramente, que el pobre tendrá teléfono de las llamadas y todo. Pero ojalá, desearle lo mejor, que pueda cumplir sus sueños. Por ahora, el nuevo fichaje rossoneri es colombiano. Mide un metro con 96 centímetros y su juventud es signo de recambio e ilusión para procesos de selección Colombia, pensando en las eliminatorias. Talento colombiano. Y por otro lado, un multitudinario evento sirvió para presentar a Cristiano Ronaldo en su nuevo equipo. El Al-Nasar de Arabia Saudita, el jugador portugués, compartió con miles de hinchas en el estadio Merzol Park de la ciudad de Riyadh. Acompañado de su familia llegó Cristiano Ronaldo para jugar en el Al-Nasar. Muchos consideran que es un retroceso en su carrera. Considero que no es el fin de mi carrera y la gente puede pensar lo que quiera. No me preocupa y yo ya tomé mi decisión. Sus palabras hablan de nuevos desafíos deportivos. Mi trabajo en Europa está hecho. Estuve en los mejores equipos y gané todo lo que puede jugar. Ahora tengo un nuevo reto y estoy agradecido por enfrentarlo. Pero siendo sinceros, ¿quién no se quiere ganar dos millones de pesos al minuto? ¿O 120 millones de pesos por hora? ¿U 83.200 millones de pesos al mes? Una cifra que casi ni siquiera cabe en el gráfico. Soy un jugador único. Para mí es muy bueno venir y romper algunos otros récords, como ya lo hice. Y este es un club único para un jugador único como yo. Parece que Cristiano se cansó de tantas cosas negativas que intrínsecamente tiene el fútbol y ahora le serán indiferentes. Y si de pronto algún comentario lo afecta, quizá llore, pero inmediatamente se secará las lágrimas con billetes de alta denominación. Y en estado crítico permanece el jugador de fútbol americano Damar Hemlin. El deportista de los Bills de Buffalo continúa entubado y en cuidados intensivos en el centro médico de la Universidad de Cincinnati tras sufrir un paro cardíaco durante el partido ante los Bengals. El deportista de 24 años necesitó reanimación en el campo de juego instantes después de desplomarse tras recibir un impacto por parte de uno de sus compañeros. Todos los equipos de la NFL se unieron en oración por la pronta recuperación del deportista Adelma Hemlin. Hay muchísimas anécdotas de Gabriel García Márquez. A mí la que más me gusta es, se acababa de ganar el Nobel y como a los tres meses entrevistaron a la mamá y le preguntaron cuál es su mayor orgullo. Todo el mundo esperando, por supuesto, que le echara flores a su hijo el premio Nobel de Literatura. Y la mujer muy seria y así impenetrable como fue siempre, dice, tener una hija monja. Hay muchas más anécdotas de Gabriel García Márquez, pero ¿quién mejor para contárnoslas que uno de sus biógrafos? Toda explicación empieza con 100 años de soledad. El biógrafo de Gabriel García Márquez, uno de los estudiosos que mejor conoce la obra y la vida del Nobel colombiano, cree que es posible marcar un antes y un después. Es justo cuando publicó la gran novela sobre Macondo. Es la primera novela global porque hay muchas novelas europeas, norteamericanas, que son fabulosamente exitosas, pero no se leen en todos los pequeños pueblos, todas las ciudades de todos los países del mundo, de la misma manera que 100 años de soledad. Esto me lo dio. Gerald Martin le atribuye al hijo del telégrafo el gran poder de la intuición, quizá tan trascendental como su talento, para contar. Es el hombre más intuitivo que yo he conocido en mi vida. No es leyenda ni mitología, es intuitivo. Y quizá fue una de esas premoniciones de Gitano lo que le permitió saber desde siempre que ganaría el Nobel de Literatura. Yo creo que él quería ganar el premio Nobel desde casi el comienzo de su carrera. Yo creo que cuando lo ganó Faulkner en los 50 y Gabo vio los noticieros con Faulkner yendo a Estocolmo con su hija rubia, etcétera, etcétera, yo creo que Gabo pensó, yo quiero eso para mí. Esa premonición se cumplió el 21 de octubre de 1982, un premio que hoy pasado por el sedazo de las cuatro décadas, para Martin es quizá el más popular y feliz de todas las medallas que ha entregado la academia. Su premio Nobel era innegablemente el más popular, el más celebrado de todos los premios Nobel de toda la historia. Eso es innegable. Yo creo que todo el mundo estaba empezando a sentir que ese Nobel era inevitable. No sabían cuándo, pero que era inevitable. Yo mismo pensé lo mismo, ¿cuándo se lo van a dar? Y cuando lo ganó solo tenía 55 años, que es muy poco. La mayoría de los premios Nobel reciben el premio cuando tienen 70, 75, 80 años. Desde el estudio de su casa en Petersfield, en el sur de Inglaterra, el hombre que escribió el libro más exhaustivo que jamás se ha hecho sobre García Márquez, recuerda el día que el escritor le confesó lo que sentía en medio de la fastuosa fiesta que se armó. Y le ruego reciba el premio Nobel de literatura de manos de su majestad el rey. Repitió, pero de una manera, digamos, más sincera y casi triste, que él sufrió muchísimo durante todo ese tiempo. Que a pesar de que todos los demás estaban celebrando y no estaban celebrando en Estocolmo, porque él casi moría de la responsabilidad de representar a Colombia y a América Latina. Un peso de responsabilidad que al fin de cuentas asumió, aunque por momentos él mismo tuvo que construir un personaje para sí mismo. ¿Este es el momento más importante de su vida? No, el momento más importante de mi vida fue cuando nací. Él se inventó un personaje, una personalidad. Es uno de los pocos escritores que se volvió celebridad desde el comienzo. El caso es que juntos, el García Márquez íntimo y el personaje público, se hicieron un autor inmortal, comparable con Cervantes, según Martin. Cervantes tiene un sentido de humor único que un especialista podría definir. Una sabiduría, pero al mismo tiempo un aspecto cómico. García Márquez también lo tiene. Es reconocible casi enseguida. Eso pasa poco. La grandeza del arte y la trascendencia del personaje popular. Dos elementos más el complejo entramado del mundo de Macondo, premiados hace 40 años y celebrados cada día y cada noche que un lector abre un libro, embrujado por el hechicero mayor de las palabras. Gerald Martin ha abierto un espacio de su apretada agenda para conversar con nosotros sobre este tema que lo apasiona, la obra de Gabriel García Márquez, que la ha descrito como universal. Se encuentra muy ocupado por estos días porque está escribiendo la biografía autorizada de otro Nobel de literatura latinoamericano, Mario Vargas Llosa, de quien recordemos Gabriel García Márquez, fue uno de sus grandes y más cercanos amigos. Pero por asuntos del destino que pocas personas conocen, esta amistad se rompió hace varios años. Para RTBC Noticias, desde Petersfield, en el sur de Inglaterra, Luis Apulido, conectados 24-7. Y hasta aquí nuestra emisión central de RTBC Noticias. Como siempre, ustedes, gracias por acompañarnos en esta noche y los invitamos a seguir conectados con nosotros en las redes sociales. Así es, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba RTBC Noticias. Que tengan una feliz noche y recuerden, nunca dejen de soñar. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.